¿No sabes que regalar estas navidades? Pues no te preocupes, en este vídeo te voy a mostrar mis recomendaciones de productos TEDx, una selección de 30 ideas que vas a poder encontrar a un excelente precio. Para todos los que no me conozcáis, soy Manu, y aprovechando que falta muy poco para navidad, he decidido hacer este vídeo cargado de productos TEDx ideales para regalar. Para este vídeo tan especial, he seleccionado 30 productos TEDx de todo tipo. Vas a encontrar los de relojes inteligentes, teléfonos, auriculares, tablets, gadgets no tan habituales, cosas divertidas y alguna que otra sorpresa. La cosa tampoco se queda aquí. Todos estos productos tienen descuentos muy especiales para las campañas de navidad. Vais a poder encontrarlos en tiendas como Amazon Express muy muy económicos. Voy a empezar el vídeo con las ideas de regalo TEDx más divertidas y curiosas. Son gadgets muy diferentes, pero que encajan a la perfección como regalo. El primer producto que os quiero presentar pertenece a la historia de la tecnología. Es un frame del iPhone de primera generación. Os presento al marco del iPhone 2G realizado por el estudio Reart y estamos ante una pieza de arte o decoración que se compone por las piezas originales del teléfono y que está presentado con un esquema de todos los componentes. Esta pieza además es muy especial y es que la marca lo ha lanzado con una nueva línea llamada DII y en este caso se incluye el gadget completo, el kit de herramientas para el desmontaje y el esquema con el marco para el resultado final. La idea es que te diviertas desmontando tu mismo el producto, conociendo y separando todos los componentes y aprendiendo de todo el proceso. De esta forma conocerás pieza por pieza como es un teléfono tan histórico. Este de aquí ha sido el resultado. Este será el iPhone 2G completamente despiezado y con todos los componentes en el esquema. Vamos a poder ver el chasis, la pantalla y la calcasa trasera. Tenemos todo el hardware con la doble placa base y por supuesto todos los componentes como el octavón, la cámara o el vibrador. Si estás buscando un regalo perfecto para un amante de la tecnología te aseguro que este va a ser el indicado, vas a tener el enlace a SREER para que veas todas las opciones disponibles. Continúa ahora con un producto decorativo que le va a dar un toque especial a todo tu hogar. Te hablo de este divertido difusor de aromas de la marca Forever Up y estamos ante un accesorio que llama mucho la atención por su interesante sistema. Y es que se trata de un humidificador que tiene iluminación RGB creando un efecto tipo llama. Cuenta con 8 colores y con 2 intensidades de iluminación. Y todos son colores muy llamativos y muy visuales. Cuenta con un depósito de agua de 240 ml para una duración muy prolongada. Y lo único que debemos hacer va a ser echar la esencia de aroma que más nos guste y disfrutar de la experiencia. En resumen, un divertido difusor de aroma que nos permite crear un efecto de iluminación muy muy llamativo. Lo vais a poder encontrar por 16€. Voy ahora con una chorrada que está cargada de utilidad. Es un producto muy económico y para mantener a punto todos nuestros productos electrónicos. Os hablo de este kit de limpieza 7 en 1. Un pack que incluye todo lo necesario para limpiar los productos electrónicos. Una de las cosas más interesantes es que todo el kit que ha recogido en este pequeño estuche mide únicamente 12cm y lo vamos a poder encontrar en varios colores. Respecto a todo lo que tenemos en él, tal y como digo va a ser un 7 en 1. Tenemos un extractor de teclas para teclados mecánicos. Un kit limpiador de auriculares 3 en 1. Contando con un cepillo, un bastoncillo y una punta de silicona. Tenemos un pulverizador de 5mm para limpiar superficies. Un cepillo de nylon para limpiar el teclado. Y también una superficie tipo baño para limpieza de pantallas. En resumen, estamos ante una herramienta 7 en 1 para nuestros productos electrónicos. Y vais a poder encontrarlo por solo 8€. Ojo con lo que viene ahora. Es uno de los productos más divertidos y más interesantes del mercado. Y es una idea de regalo muy muy buena. Te hablo del Dibondito Mic. Y estamos ante un divertido gadget que viene cargado de funciones y que destaca por su diseño. Y es que estamos ante un pequeño ordenador retro que tiene todo lujo de detalles. Cuenta con una pantalla de píxeles LED. 6 teclas mecánicas retroiluminadas y una pequeña palanca para los comandos. Sin duda estamos ante un diseño que no va a dejar indiferente a nadie. Ya cuanto a lo que podemos hacer con él, estamos ante un adaptador Bluetooth que cuenta con una pantalla cargada de funciones. Viene con un sistema de sonido con 15W de potencia y un refuerzo de graves. Ofrece un sonido de muy buena calidad. Tenemos la opción de incluir un micrófono que tiene función de karaoke. Este nos permite modular toda nuestra voz o cantar canciones favoritas. También cuenta con una pantalla para infinidad de diseños que le dan un toque divertido. Y también tendremos algunos añadidos como notificaciones o pequeños juegos. Personalmente me parece una de las mejores ideas para regalar estas navidades. La versión básica se encuentra por 71€. El quinto producto también me ha parecido muy especial. Es una idea para regalo que te va a mantener muy muy relajado. Te hablo de este cuadro con arena pintada. Y estamos ante un accesorio que crea diseños dinámicos mezclando los colores que se distribuyen por toda la arena. Lo vais a poder encontrar en varios tamaños, en varios formatos y en varias opciones de color. Yo me he ido a por la de color azul que tiene un formato circular. Usarlo no tiene ningún tipo de misterio. Funciona exactamente igual que un reloj de arena. En el interior de este producto hay una capa de agua y una capa de aire. Y se acompaña por toda la arena pintada. Lo que deberemos hacer va a ser girarlo en cualquier posición para que la arena se mueva generando distintos diseños. Estamos ante un proceso muy relajante. Te puedes pasar horas y horas simplemente mirándolo. Personalmente me parece una excelente idea como regalo. Es un regalo muy original y además muy económico. Lo vas a poder encontrar por solo 11 euros. Ojo con lo que viene ahora porque es una idea excelente para los amantes del cine. Es el proyector calidad-precio más recomendable que he probado. Te hablo del Bingo P10. Y estamos ante un proyector compacto para disfrutar del cine en casa con las mejores condiciones. A nivel de diseño estamos ante un equipo compacto de 25 por 12 centímetros. Cuenta con un acabado en trástico y tela en color blanco y azul. Y también cuenta con una rosca de tribo de tipo estándar. Pero aquí lo que nos interesa va a ser todo lo que ofrece para disfrutar del cine. Y estamos ante un proyector de notable. Cuenta con una lente de proyección que tiene resolución nativa 1080p. Y también va a ser compatible y con 4K reescalado. Dispone de 300 lúmenes ANSI para su iluminación. Y en su conjunto puede proyectar una imagen de hasta 120 pulgadas. También cuenta con autofocus y corrección trapecidal. Y también con un sistema con Android para disfrutar de todo el contenido sin tener que depender de cables. En resumen, estamos ante un proyector de notable para disfrutar del contenido. Lo vais a poder encontrar por 199 euros sin valer un precio excelente. La segunda categoría de ideas va a ser la de relojes inteligentes. Son uno de los gadgets que más os gusta en el canal. Y os traigo 4 alternativas muy muy top. La primera de estas opciones es un reloj totalmente calidad precio. Os hablo del ZTE Watch GT. Y estamos ante un modelo desconocido que tiene prácticamente todo lo que buscamos. Estéticamente, estamos ante un reloj con un formato circular clásico. Cuenta con un chaset de la acción de aluminio y con las marcas de la franja horaria. Pero aquí lo que nos importa va a ser la experiencia diaria. Y os digo que me ha sorprendido. Para empezar, viene con una pantalla AMOLED que aporta una muy buena experiencia. Cuenta con una interfaz muy sencilla y que está enfocada al deporte. Viene con sensores de ritmo, carga y oxígeno en sangre. GPS para entrenamiento en exteriores. Más de 100 actividades deportivas. Y todo junto a una autonomía que puede sobrepasar los 15 días de uso continuado. Si buscas un reloj inteligente que sea completo calidad precio, puede ser una de las opciones que estabas buscando. Su precio actual va a ser de 56€. La segunda opción que te traigo es uno de mis relojes favoritos del año. El nuevo reloj que ha presentado Amazfit. Te hablo del Amazfit GT R4. Pero esta experiencia va a ser exactamente igual también para el GTS 4. Estamos ante la nueva generación del modelo insignia de la marca. Y estamos ante un reloj que tiene un diseño clásico, con un cuerpo de aluminio y que se siente muy elegante. Sin embargo, la clave para recomendarlo este año es que estamos ante la opción más completa y más funcional que han presentado. Viene con una pantalla AMOLED que se ve sobresaliente. C-Boys con una interfaz completísima en relación de instalar aplicaciones. Un apartado deportivo con más de 140 modos. Sensores avanzados y un excelente GPS. Tenemos micrófono y laptop para llamadas. Respuestas a notificaciones. Amazfit interno para meter música. Y una autonomía que sobrepasa los 12 días de uso continuado. De forma muy resumida, Amazfit ha vuelto a la parte alta de relojes inteligentes con esta nueva generación. Ambas opciones las vais a encontrar por 199€. La tercera opción que os traigo ya es un poco por postureo. Es una réplica de la Probe 8 Ultra que ha encantado a todos los usuarios. Te hablo del Lenfu SS8 Ultra. Y estamos ante un reloj que llama la atención por ser casi idéntico a nivel estético y costando menos de 30€. Y es que si nos fijamos en el diseño, estamos ante una copia prácticamente perfecta. Tiene las mismas dimensiones y está acabado en aluminio. Viene con un frontal plano con la pantalla bien aprovechada. Y también tenemos la nueva rueda derecha y también el botón de acción. Sin embargo, lo que me ha sorprendido de este modelo es que es muy, muy completo. Viene con una pantalla IPS de 2 pulgadas que se ve realmente bien. Tenemos un sistema que trata de imitar el Apple Watch. Podemos encontrarnos con alguna de las esferas míticas y la interfaz de iconos circulares. También vamos a poder realizar y recibir llamadas directamente en el reloj. Utilizar el asistente de voz. Podemos medir toda la actividad física. Y además nos aporta unos 5 días de autonomía. En resumen, estamos ante una réplica barata de la Apple Watch Ultra. Actualmente se puede encontrar por unos 25€. Y la última opción que os presento me parece el reloj inteligente del año. Si buscáis lo mejor, tenéis que iros a por él. Os hablo del Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Y estamos ante la opción más completa para utilizar con un teléfono Android. A nivel de diseño, nos encontramos con una nueva línea más minimalista y elegante. Viene con un jasic de titanio que tiene cristal de zafiro para la parte frontal. Y todo junto a una nueva configuración de correas imantada que personalmente me ha encantado. A nivel de experiencia diaria, lo vamos a tener absolutamente todo. Tenemos una de las mejores pantallas AMOLED que podemos encontrar en el mercado. Wear OS como sistema con toda la interfaz de Tizen. Vamos a tener las aplicaciones más habituales de la Play Store como Spotify, aplicaciones deportivas o de navegación. Tenemos uno de los apartados deportivos más completos con electrocardiograma y con sensor de presión arterial. También tenemos NFC para hacer pagos, almacenamiento interno para música, micrófono para hacer llamadas y también una gran mejora a nivel de autonomía. Ahora vamos a poder hacer 3 días de uso continuado. En resumen, si buscas la mejor experiencia en Android y vete a por este modelo, lo vas a poder encontrar por 450€. Otro de los regalos estrella para estas navidades son las pulseras inteligentes. Es un wearable mucho más económico y también enfocado al deporte. La primera alternativa la considero la mejor pulsera inteligente calidad-precio. Te hablo de la Mavic Band 7 y al menos en mi opinión tiene la apuesta más completa que hay en este año. A nivel estético ha dado el salto hacia un formato más rectangular. Tiene un cuerpo de plástico con varias opciones de color y mantiene un sistema de correas tipo Mi Band. En cuanto a la experiencia diaria ya os adelanto que tiene cosas únicas. Viene con una pantalla OLED que se ve genial. Un apartado deportivo completísimo contando con más de 100 modos, medición de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre y los parámetros más habituales. Vamos a tener micrófono para el asistente de voz Alexa y tenemos también autonomía para unos 10 días de uso continuado. Lo dicho, en mi opinión estamos ante la mejor pulsera inteligente calidad-precio. La vais a poder encontrar por 49€. La segunda alternativa ya es la pulsera inteligente más completa del mercado, pero en este caso tiene un presupuesto más elevado. Te hablo de la Xiaomi Band 7 Pro y como su nombre indica nos ofrece una apuesta un poco superior a las pulseras más tradicionales. Para empezar cuenta con un diseño renovado en un formato cuadrado, cuenta con un chasis de aluminio y tiene una pantalla un poco más grande. A nivel de experiencia da un paso más adelante. Cuenta con un panel AMOLED que es de sobresaliente. Tenemos un apartado deportivo completísimo. Cuenta con más de 100 actividades, mediciones de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre y también un GPS avanzado que hace un excelente trabajo. En ella también tendremos micrófono compatible con el asistente de voz Alexa y también una autonomía para 8 días de uso continuado. Si buscáis lo mejor en pulseras inteligentes y no se importa el presupuesto deberéis iros a por ella. La vais a poder encontrar por 75€. Voy a continuar ahora con la categoría de tablets. Es uno de los productos que cada vez tiene más protagonismo y es una excelente opción para regalar. La primera opción como tal no te va a sorprender es el tablet calidad-precio número 1 del mercado. Te hablo del Xiaomi Pad 5 y vas a ser sin duda la referencia en el rango de precio de los 300€. A nivel de diseño estamos ante un tablet muy estándar. Cuenta con un frontal bien aprovechado, tenemos cantos planos y un acabado en aluminio. Ya cuanto a lo que nos ofrece, va a destacar sobre todo por ser un tablet prácticamente sobresaliente. Cuenta con un rendimiento que está a la altura de los mejores con el Snapdragon 860. Logras de 100.000 puntos en AnTuTu y con él vais a poder jugar a prácticamente todo. Todo esto debemos acompañarlo con una pantalla IPS resolución 2K a 120 Hz y con un sistema de 4 octavoces que está a un excelente nivel. Puedo decir exactamente lo mismo de su enorme batería. Vamos a tener más de 10 horas de pantalla activa. En resumen, a día de hoy sigue siendo el tablet calidad-precio. Lo vais a poder encontrar por 330€. La segunda opción que te traigo es el tablet de referencia en Android, la mejor alternativa que tiene Samsung. Te hablo de la Samsung Galaxy Tabs 8 Plus y al menos en mi opinión es el máximo exponente en Android porque lo tiene absolutamente todo. Ya para empezar cuenta con un diseño realmente premium. Tiene un cuerpo de aluminio, un frontal a toda pantalla y un grosor de solo 5,7mm. A nivel de experiencia diaria ya os digo que es espectacular. Viene con una de las mejores pantallas del segmento. Es un panel Super AMOLED de 12,4 pulgadas con resolución 2K Plus y a 120 Hz. Su hardware es uno de los más potentes que tenemos en la actualidad. Cuenta con el chip Snapdragon 8 Generación 1, logrando el rendimiento de sobresaliente en prácticamente todo. Se acompaña al Android 12 incluyendo el modo escritorio con Samsung DeX y tiene una autonomía bestial para más de 10 horas de pantalla activa. En resumen, estamos ante la mejor tablet con Android de la actualidad en absolutamente todo. La vais a poder encontrar por 850€. Paso ahora a centrarme en uno de los gadgets favoritos para todos los usuarios. Os traigo tres modelos de auriculares de WS. El primero de ellos es la alternativa económica que te quiero recomendar. El nuevo auricular calidad precio que tiene Xiaomi. Te hablo de los Xiaomi Redmi Buds 4 y estamos ante la renovación de la línea Air 2 que ha dado un salto de calidad notable. Estéticamente van a seguir la línea de los Busters Pro. Cuentan con un formato cápsula, un acabado gomoso y un panel táctil que tiene un efecto espejo. En la experiencia diaria destacan por ser unos auriculares de notable costando bastante poco. Cuentan con un buen sonido que va a ser equilibrado y muy limpio. Tienen cancelación de ruido que te hila ligeramente. Una autonomía para 6 horas de reproducción continua. Unos micrófonos bastante decentes y compatibilidad con toda la aplicación. En resumen, unos auriculares que lo tienen todo y que se pueden conseguir por solo 39€. La segunda opción que os traigo es el modelo que a mí me ha gustado en la gama media. Los primeros auriculares que ha presentado Nothing. Te hablo de los Nothing Air 1 y estamos ante uno de los auriculares más especiales y más llamativos del año. Solo hace falta verlos para poder entender esto. Tanto el estuche como los auriculares comentan con un acabado en transparente y todo junto a una configuración en colores blanco y en negro. Y en cuanto a los auriculares, vienen con un diseño en Air con armadilla, contando con un cabezal ovalado y con un palito corto. En cuanto a la experiencia que ofrecen, ya os digo que me han encantado. Ofrecen un sonido muy líquido y limpio que tiene igualización equilibrada. Tienen una buena cancelación de ruido. Unos micrófonos bastante decentes. Autonomía para 6 horas de reproducción contando con carga inalámbrica. Y una de las aplicaciones más completas que he estado probando. En resumen, estamos ante unos auriculares de notable alto a los que le pueden encontrar muy pocas pegas. Los vais a poder encontrar por 99€. Y el modelo más premium que os traigo solo fue Huawei FreeBuds Pro 2. Uno de los top 3 auriculares del año. Y es que estamos ante unos auriculares que van a ofrecer una experiencia de sobresaliente en prácticamente todo. Empezando con el diseño, van a seguir la línea de la generación anterior. Estamos ante unos auriculares sinéreos con cabezal ovalado y palito corto. Tienen una estética un poco más redondeada y compacta. Y todo con un acabado cromado. A nivel de sonido ya os digo que son espectaculares. Cuentan con certificación Hi-Res Audio y van a ser compatibles con el codec LEDAC. Ofrece una experiencia de sobresaliente. También cuentan con una cancelación de ruido que ha sido bestial. Te van a hilar de prácticamente todo. Tenemos unos micrófonos nítidos que son ideales para manos libres. Una autonomía para 6 horas de reproducción. Y una aplicación muy muy completa. Lo dicho, uno de los auriculares top 3 del año que se pueden encontrar por 175€. Los más amantes del gaming también tienen su categoría en este vídeo. Te traigo dos consolas retro que te van a encantar. Voy a empezar con un modelo portátil que te va a resultar muy familiar. Con ella vas a poder jugar a prácticamente todo tu juego retro. Te hablo de Lambernic RG351V. Una consola portátil que está cargada de potencial. Y que cuenta con un diseño que sigue la línea de la Game Boy Color. Y es que si nos fijamos en ella podemos ver que se ha inspirado por completo. Tenemos el formato vertical. La misma posición de los botones. Y eso sí, cuenta con algunos añadidos muy muy funcionales. Una pantalla más grande. Una configuración de más botones. E incluso cuentan con un joystick. A nivel de experiencia diaria estamos ante una consola de emulación muy muy completa. Viene con una pantalla de 3,5 pulgadas IPS que se ve realmente bien. Un sistema basado en emulé con todos los emuladores ya agrupados. Vamos a poder jugar a prácticamente todas las consolas populares como Playstation 1, Nintendo 64, Ringcast. Por supuesto vamos a tener todas las plataformas retro que podamos imaginar. Incluso podremos jugar a juegos sencillos de PSP y Nintendo DS. En el pack que yo he comprado viene con una tarjeta de 64GB que tiene más de 12.000 juegos. Pero vais a poder meter los juegos que queráis en su interior. En resumen. Estamos ante una consola portátil que está cargada de nostalgia. La vais a poder encontrar por 99€. La segunda alternativa es una consola de sobremesa. También te ofrece una experiencia retro muy muy completa. Te hablo de la superconsola XQB. Y estamos ante una consola para convertir tu hogar en un centro multimedia retro. Y es que a nivel de diseño han escogido una carcasa que me trae a Nintendo NES. Mide solo 12 centímetros. Es de color de gris y negro. Y cuenta con el mismo formato cuadrado. Y en cuanto a lo que nos ofrece vamos a tener el hardware de un tío bastante potente. Vamos a poder jugar a prácticamente todas las plataformas retro. Al igual que la consola anterior, también viene con el Mulek instalado como sistema. Vamos a tener todos los juegos simuladores agrupados de forma visual. Y vamos a tener potencia de sobra para jugar a plataformas retro. Consolas populares como puede ser Playstation 1, Nintendo 64 Dreamcast. Y también algunos juegos sencillos de Nintendo DS y de PSP. En resumen. Estamos ante un sistema de juegos retro preparado para conectar y jugar. Lo vamos a poder encontrar por 58€. Voy a centrarme ahora en los altavoces. Son dispositivos perfectos para disfrutar con familiares y amigos. Y se trae opciones muy muy interesantes. La primera alternativa que os traigo es una de las más espectaculares del mercado. O sea, lo de la grava Starmas Pro. Y estamos ante un concepto de altavoces portátil con un diseño que parece salido de otro planeta. Cuenta con un diseño circular que va a descansar sobre tres patas. Va a ser de aluminio por completo. Y lo vamos a poder encontrar en un montón de diseños en un montón de colores. Es cierto que el diseño va a ser el gran protagonista. Pero es que también cuenta con un sistema de sonido que acompaña a la experiencia. Viene con un altavoz de 2,5 pulgadas. Un tweeter de 1 vatio y un radiador pasivo para los graves. Y es capaz de lograr un sonido realmente bueno junto a una potencia de 60 vatios. Vamos a poder utilizarlo de forma inalámbrica o mediante un ya de 3,5 milímetros. Y tenemos una autonomía para 15 horas de reproducción. Sin duda estamos ante uno de los altavoces más espectaculares. Lo vas a poder encontrar por 199 euros. La segunda opción que te traigo es el altavoz más potente que ha pasado por mis manos. Y está totalmente enfocado a fiestas y celebraciones. Te hablo del trivit de Storm of Blast. Y estamos ante el altavoz perfecto para poner un hilo musical en una fiesta. Ya para empezar, cuenta con el típico diseño de este tipo de altavoces. Es como un radio cassette clásico en formato cuadrado. Va a ser de color negro y contando con un asal superior. Cuenta con dos tiras de iluminación RGB que van a reaccionar con la música. Y también tenemos iluminación en los woofers centrales. Acerca de lo que ofrece, estamos ante un altavoz con un sonido de potencia espectaculares. Cuenta con un sistema con dos woofers de 30 vatios, dos tubitas de 15 vatios y dos radiadores pasivos. En su conjunto logra hasta 90 vatios. Y tenemos un sonido altísimo que va a ser ideal para pequeñas fiestas. Deciros que también cuenta con hasta 15 horas de reproducción. Y también cuenta con Bluetooth 5.3 para vincularse a dispositivos. En resumen, estamos ante un altavoz espectacular para pequeñas fiestas y celebraciones. Lo vamos a poder encontrar por 199 euros. La tercera opción es el altavoz inteligente más completo que ha presentado Alexa. Y os adelanto que es mucho más que un altavoz. Te hablo del Amazon Echo Show 15. Y estamos ante una enorme pantalla interactiva que tiene Alexa enterado. La idea es que sea como un cuadro de colgar en la pared para que se entere con la decoración. Y por lo tanto su diseño es un marco negro con un fondo blanco. Todo el resto cubierto directamente por la pantalla. En cuanto a la experiencia, va a ser un equipo prácticamente único. Viene con un panel de 15,6 pulgadas para poder ver toda la información y consultas. Desde él podemos reproducir contenido en prácticamente todas las plataformas. Tenemos un sistema de sonido con dos altavoces de 1,6 pulgadas que suena genial. E incluso una cámara de 5 megapíxeles para hacer llamadas. En resumen, estamos ante el altavoz inteligente más completo y espectacular de Amazon. Lo vas a poder encontrar por 250 euros. Y la última de las opciones es la versión mini del T7 de Trosmar, uno de los altavoces más portátiles que hay en el mercado. Te hablo del Trosmar T7 mini. Y obviamente lo más característico es lo que tenemos en portabilidad. Y es que cuenta con unas dimensiones de 12 x 12 cm y junto a un peso de 350 gramos. Cuenta con un formato cilíndrico con cobertura de tela. Viene con un alío LED RGB y resistencia al agua IPX7. A nivel de experiencia diaria, estamos ante un altavoz que lo hace bastante bien. Viene con Bluetooth 5.3 para una mayor estabilidad de conexión. Un sistema de sonido con unos graves muy muy marcados. Un nivel de volumen bastante elevado si tenemos en cuenta el tamaño. Y una batería para hasta 15 horas de reproducción. En resumen, estamos ante un altavoz portátil que está preparado para todo. Lo vamos a poder conseguir por solo 25 euros. Voy a continuar ahora con los teléfonos. Es uno de los grandes regalos que vamos a tener estas navidades. La primera alternativa es el teléfono calidad-precio de referencia y el de Xiaomi. Te hablo del Xiaomi Redmi Note 11S. Y estamos ante una versión muy especial. Trae algunos añadidos de la versión Pro, pero mantiene el precio. A nivel de diseño, estamos ante un teléfono acabado en plástico. Cuenta con un enfoque muy sencillo y con un tamaño bastante estándar. Sin embargo, lo más interesante va a ser la parte técnica. Es una versión mejorada del Xiaomi Redmi Note 11. Viene con el chip MediaTek Helio G96, ofrece más de 300.000 puntos en AnTuTu y un rendimiento bastante notable. También cuenta con una pantalla AMOLED a 90 Hz que es bastante buena. Tenemos una batería para más de 8 horas de pantalla activa. Y sin duda el punto clave va a estar en la configuración de cámaras. Va a ser exactamente la misma que en la versión Pro. En resumen, estamos ante una versión vitaminada del Redmi Note 11. Lo vamos a poder encontrar por 200 euros. La segunda alternativa que os traigo es uno de los mejores teléfonos del año y además ahora ha bajado de precio. Te hablo del Samsung Galaxy S22 Plus y estamos ante un teléfono de sobresaliente que va a competir con los mejores. Estéticamente cuenta con un acabado en cristal mate, cuenta con cantos planos y con un frontal que está aprovechado al máximo. Teniendo en manos se siente muy muy premium. Técnicamente ya os digo que lo tiene absolutamente todo. Viene con una espectacular pantalla AMOLED a 120 Hz. Tenemos el procesador Exynos 2200 que aporta 900.000 puntos en AnTuTu. Una de las mejores configuraciones de cámara que tenemos en el mercado. Autonomía por unas 6 horas de pantalla activa. Y en general todos los añadidos que puedes esperar de un teléfono premium. En resumen, un teléfono de sobresaliente que puedes encontrar por unos 900 euros. Y la última de estas alternativas es uno de los camas medias del año. Una de las mejores opciones calidad-precio. Te hablo del OnePlus Nord 2T y estamos ante el gama media total. A nivel de diseño estamos ante un teléfono grande. Cuenta con un acabado en cristal y con una estética muy característica con este nuevo módulo de cámaras. A nivel técnico va a cumplir con todo lo que le pidamos. Tenemos una potencia bastante buena con el chip Dimensity 1300 de MediaTek. Ofreciendo 700.000 puntos en AnTuTu. Se acompaña de una pantalla AMOLED a 90 Hz que se ve realmente bien. Una batería para unas 6 horas de pantalla activa. Y una configuración de cámara muy muy decente para esta gama media. En resumen, estamos ante un gama media completísimo que vamos a poder encontrar por 380 euros. La Navidad también es un buen momento para regalar cosas para el hogar. Os he traído dos productos muy muy interesantes. El primero de ellos está enfocado en la cocina. Es un pedido electrodoméstico que ha revolucionado la forma de cocinar. Te hablo del air fryer de Xiaomi. Y estamos ante el nuevo modelo de la marca para preparar nuestra comida de forma muy sencilla. Estéticamente, sigue la línea de Xiaomi, es de color blanco, tiene una pequeña pantalla OLED y rueda de control. Y tenemos un depósito de 3,5 litros para cocinar. Respecto a lo que nos ofrece, va a seguir el concepto de un horno pero mejorado. Consume menos energía, es más rápido y sobre todo es más saludable. Y es que vas a poder cocinar los alimentos sin utilizar nada de aceite. Y vas a poder configurarlo absolutamente todo con la aplicación Mijón. Obteniendo un resultado muy muy positivo. En resumen, uno de los electrodomésticos que ha venido a revolucionar la cocina. Lo vas a poder encontrar por 90€. El segundo de los accesorios tiene un enfoque en el invierno. Nos va a permitir mantenernos muy muy calentitos. Te presento el calefactor SmartMe Convector 1S. Y estamos ante un calefactor inteligente con el ecosistema de Xiaomi. Me ha sorprendido muy positivamente. En él tenemos la típica estética de un radiador de toda la vida. Es de aluminio de color blanco. Tiene un formato rectangular. Y cuenta con unas dimensiones de 70x45x20cm. Lo que además ha sorprendido de este modelo es lo rápido que calienta las habitaciones. Vas a poder calentar habitaciones medianas o pequeñas en más o menos unos 5 minutos. Estamos ante un calefactor con 2200W de potencia. Y que funciona con pequeñas placas metálicas. Tenemos una pantalla táctil a la derecha para configurarlo todo. Pero también cuenta con Bluetooth para vincularse a la aplicación Xiaomi Home. Y así puede hacerlo absolutamente todo directamente en el teléfono. En resumen, estamos ante un calefactor inteligente para mantener tu hogar caliente de la mejor forma. Lo vas a poder encontrar por 128€. Y voy a terminar el vídeo con dos productos que no pertenecen a ninguna categoría. Son dos alternativas muy interesantes. La primera de estas opciones es el portátil más compatibilizacional que hay en el mercado. Te hablo del Chuwi Minibook X. Y estamos ante un portátil completísimo que lleva la portabilidad a otro nivel. Y es que si nos fijamos en él, tenemos un diseño muy parecido al de un MacBook. Pero contando con las dimensiones de un libro pequeño y con un peso inferior a un kilogramo. Está acabado en aluminio. Cuenta con un teclado retroiluminado. Y vamos a poder pegarlo en 360 grados. Ya en cuanto a lo que nos ofrece, estamos ante un equipo muy completo. Viene con un panel de 10,8 pulgadas con resolución 2K completamente táctil. Es una de las cosas que más me ha encantado. En cuanto al rendimiento, viene con el chip Intercelerone 5100. Junta 12 GB de RAM de tipo DDR4 y 512 GB de RAM de tipo SSD M.2. Va a ser capaz de moverse con total soltura en tareas de productividad y multimedia. Y vamos a poder trabajar con un montón de aplicaciones de forma simultánea. Además tenemos una autonomía para hasta 8 horas. En resumen, me parece que estamos ante un concepto de mini portátil que es realmente genial. Lo vas a poder encontrar por unos 400€. Y ya la segunda alternativa va a ser el producto estrella de calidad-precio para los amantes de la lectura. Te hablo del Kindle Paperwhite de 2022. La última versión del libro electrónico más vendido de Amazon y que nos va a permitir leer en las mejores condiciones. Como tal ha mantenido el diseño de la serie Paperwhite, pero ahora estamos ante una pantalla un poco más grande. En cuanto a la experiencia, ahora tenemos algunas mejoras importantes. Viene con una pantalla de 6,8 pulgadas con una escala de grises de 16 tonos. Tenemos una resolución de 300 píxeles por pulgada y además es completamente táctil. También cuenta con rediluminación integrada para lectura nocturna y va a ser compatible con prácticamente todos los formatos de lectura. En resumen, estamos ante el Kindle de toda la vida en su versión calidad-precio. Lo vas a poder encontrar por 128€. Y hasta aquí mi selección de productos tex para regalar estas navidades. Una selección de 30 productos muy muy especiales. Todos estos productos tienen un precio más o menos económico por la promoción de navidad. Vais a tener toda la información en la descripción. ¿Qué os han parecido los productos? ¿Habéis pensado en regalar alguno? Déjame vuestra opinión en los comentarios. Yo me despido ya por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, os animo a que le desláis o activáis al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!